hola a todos y todas bienvenidos a mi canal este vídeo es una colaboración con el arte en tus manos el tema era de hacer un Olaf de Frozen batallé un poco haciendo el Olaf esta era mi segunda vez tratando de hacerlos ahí más o menos me quedo pero aquí las dejo con el vídeo muchas gracias por ver el vídeo y denle un like compartan suscríbanse y en la cajita de descripción les voy a dejar los links de las otras chicas que participaron en esta colaboración para que vayan a ver qué Olaf hicieron muchas gracias y aquí las dejo bye y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.